En el vídeo anterior nos hemos desviado un poco del camino porque realmente lo que queremos es que esta imagen que tenemos aquí esté dentro de la propia toolbar y que sea una toolbar que se extienda y se colapse en función del scroll. Para hacer eso tenemos que cambiar algunas pequeñas cosas. La primera es que en vez de aquí tener la toolbar directamente, lo que vamos a tener es un collapsing toolbar layout, que es otro componente que tenemos aquí. De hecho aquí no nos sale, solo nos lo rellena cuando utilizamos el toolbar layout completo, así que nos vamos a ir al código y lo hacemos directamente desde allí. Para ello, dentro del toolbar layout tenemos que implementar un collapsing toolbar layout. De ancho tendrá el ancho de la pantalla y de alto le vamos a poner por ejemplo 200dp, que es más o menos el que tenía la imagen que teníamos dentro. Vamos a ir añadiendo lo básico y luego lo configuraremos un poco para que tenga el aspecto que nosotros queramos. Así que lo cerramos por aquí. El collapsing toolbar layout tiene que cubrir todos los elementos que queremos que formen parte de esa toolbar. El primero es la toolbar en sí, pero el segundo es la imagen. Y como hemos dicho, queremos que esté en la cabecea. Así que la vamos a añadir por aquí, por encima de la toolbar, para que primero pinte la imagen y luego pinte la toolbar. En el XML, a no ser que cambiemos el orden Z, el orden en el que se va a ver en la pantalla es el orden en el que los vamos apilando. Aquí primero pondrá el imagen view y encima pondrá la toolbar, que en nuestro caso es justo lo que queremos. Ahora, los scroll flags que antes teníamos aquí, para que scrolleara la toolbar, realmente van en el collapsing toolbar layout. El collapsing toolbar layout es el que tiene que tener los scroll flags y le vamos a decir que haga scroll, pero que lo haga hasta que esté colapsado. Una vez que esté colapsado, se mantendrá arriba y nunca se saldrá de la pantalla. Este es el efecto típico que tenemos en muchas aplicaciones de Android, en las que la toolbar se va haciendo más pequeña hasta que se queda del tamaño habitual y entonces se queda ahí. De momento vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa. Lo lanzamos. Y aquí vemos cómo se está produciendo el efecto. Aunque casi no se ve, está aquí la letra. Este color luego lo cambiaremos para que se vea un poco mejor. Y según vamos arrastrando, se coloca en la posición que debe ir en la toolbar y ahí se mantendrá. Vamos a cambiar algunas cosas. La primera es este color de la letra. Para ello lo que vamos a hacer es modificar el tema del app bar layout. Si recuerdas, la diferencia entre tema y estilo era que el estilo solo aplica a la vista a la que se lo aplicamos y el tema a todas las vistas que hay dentro. Así que aquí lo que le vamos a decir es que utilice un tema que se va a llamar Theme Overlay. Los Theme Overlay son temas que sobreescriben algunas de las partes del tema principal. Existen algunos ya creados en los temas por defecto. Vamos a utilizar el de Material Components que es el que hemos utilizado para todo el rato. Y le vamos a decir que queremos que utilice el tema oscuro para la acción bar. De tal forma que las letras salgan de color blanco. Vamos a actualizar. Y con esto ya lo tendríamos. El siguiente paso sería que el de la toolbar cuando esté colapsada coja el mismo color que el de la toolbar principal. Para ello nos vamos aquí a la Application Collapsing Toolbar Layout Content Screen. Y esto le va a definir el color que va a utilizar. Así que le vamos a decir que coja del tema el color primary. Si volvemos a actualizar esto, veremos que ya cuando hacemos el scroll nos coge el color correspondiente. Por último, una cosa que vamos a cambiar, que es lo habitual cuando estamos utilizando las imágenes, es que en vez de que scrolle la imagen al mismo ritmo, lo que queremos que haga es un efecto de Parallax. Para ello solo nos tenemos que ir al Image View y decirle que el Collapse Mode sea igual a Parallax. Con esto, cuando nos movemos, si te fijas, hace un efecto de paralaje en vez de mover la imagen al mismo ritmo que el resto. Aquí ya lo que nos faltaría sería ver cómo poner la status bar de forma transparente también para que se vea la imagen por detrás. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al pins.xml y decirle a este que el status bar color va a ser el color transparente, que es uno de los colores básicos de Android que lo podemos poner como transparente. Si ejecutamos esto de nuevo, veremos que se nos pone transparente pero que esto obviamente no lo está pintando demasiado bien. Lo que necesitamos para ello es volvernos al Activity y utilizar una etiqueta que se llama Fit System Window. Con esa etiqueta lo que decimos es que la vista se adapte al tamaño de la ventana. En vez de utilizar solo la parte que no cubre la status bar, empezará a utilizar también la status bar. Así que si le damos a Fit System Windows a True, ahora con esto activamos las capacidades dentro del Coordinator Layout para que el resto de vistas también puedan ajustarse al System Windows. Para ello tendríamos que hacer que la par Layout también ocupe todo el espacio disponible. Esto hace que la par Layout se extienda hasta la parte del Fit System Windows y por eso vuelva a recuperar el color. Pero nosotros precisamente lo que queríamos era que la imagen entrara. Así que le tenemos que decir al Image View también Fit System Windows a True y lo ejecutamos. Ahora sí, vemos que la imagen está ocupando también la parte de la status bar. El único problema que nos queda por solucionar es que si ahora hacemos scroll, veremos que la status bar se nos queda negra. Eso es porque aparte del Content Screen tenemos que definir el Status Bar Screen. Que le vamos a decir que sea Color Primary Variant, el mismo que está utilizando el tema cuando lo hace de forma automática. Si ahora ejecutamos esto nuevamente, veremos que al hacer scroll ya tenemos ese resultado. Si nos volvemos aquí, vemos que las status bar ya son del mismo color en ambos. Así que con esto ya hemos conseguido más o menos todo lo que queríamos. Podemos definirle esto que sea de 250 dp para que sea un poco más grande. Y esto lo vamos a dejar a WrapCont, a Match Parent, para que utilice todo el espacio disponible. Y así no tengamos que andar cambiando la altura en varios sitios. Y lo volvemos a ejecutar. Y ya lo tendríamos. Con esto ya estamos utilizando el Coordinator Layout. Dentro tiene un AppBar Layout. Que dentro tiene un Collapsing Toolbar Layout. Que a su vez dentro tiene una Toolbar. Como es un poco enrevesado de hacer, pero es la única forma que existe dentro de Android. Así que es conveniente que te lo aprendas o que cada vez que lo necesites, entres aquí para echarle un vistazo.